En domita luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Teo de vista en la tempestad Teo santificio en la selva que nos amas Teo santificio en la selva que nos amas Teo santificio en la selva que nos amamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video